buenos días buenas tardes buenas noches señoras y señores vamos a compartir con todos ustedes los resultados de este lunes 3 de junio en la liga mexicana de béisbol como podemos apreciar en el estadio Beto Ávila ya en Cancún Quintana Roo México los sultanes de Monterrey le propinaron una blanqueada a los tigres de Quintana Roo con marcador 5 carreras por cero y este fue el único partido desarrollado en esta jornada en este lunes 3 de junio en esta liga mexicana de béisbol vamos a compartir con todos ustedes las series programadas para el día de hoy tenemos en el juego 2 continúa la serie entre los sultanes de Monterrey y los tigres de Quintana Roo por otra parte los Olmeca de Tabasco visitan a los tecos de los dos heladeros en el juego número 1 también acereros de Moncova visitan a los pericos de Puebla en el juego número 1 el Águila de Veracruz visita a los dorados de Chihuahua por otra parte los Aguascalientes visitan a los conspiradores de Querétaro recuerden señoras y señores que estos partidos son interzona o interliga tanto la zona norte como la zona sur en otro partidazo de béisbol los leones de Yucatán se dirigen hoy a la casa de los algodoneros Unión Laguna por otra parte los Diablos Rojos del México Indetenibles en esta edición 2024 se dirigen o visitan a los haraperos de Saltillo los calientes de Durango visitan a los piratas de Campeche los charros de Jalisco les toca medirse ante los bravos de León y los guerreros de Oaxaca les toca visitar a la casa de los toros de Tijuana estas son las series programadas señoras y señores para este martes miércoles y jueves en esta liga mexicana de béisbol vamos a compartir con todos ustedes cómo está la tabla de posiciones tanto en la zona norte como en la zona sur en la zona norte tenemos los Sultanes de Monterrey en la primera posición con 30 victorias y 13 derrotas segunda posición algodoneros Unión Laguna con 25 y 17 tercera posición los Tecos con 24 y 18 cuarta posición acereros de Monclova con 23 y 19 quinta posición toros de Tijuana con 23 y 19 sexta posición zaraperos de Saltillo con 21 y 21 fuera de la clasificación en la séptima los Aguascalientes con 20 y 22 octava posición charros de Jalisco con 18 y 24 novena posición dorados de Chihuahua con 16 y 26 y en la décima posición los Caliente de Durango con 15 victorias y 27 derrotas así está el panorama en la zona norte señoras y señores cuidadito 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 que aquí todo el mundo está pegadito nos vamos para la zona sur señoras y señores en la primera posición los Intratables Indetenibles Incontrolables Diablos Rojos del México con 35 victorias y 7 derrotas la segunda posición le pertenece a los Leones de Yucatán con 25 y 17 tercera posición los Olmecas de Tabasco con 23 y 19 cuarta posición conspiradores Querétaro con 22 y 20 quinta posición Pericos de Puebla con 22 y 20 sexta posición Guerreros de Oaxaca con 20 y 22 fuera de la clasificación en la séptima posición los Bravos de León con 19 y 23 octava posición Águila de Veracruz con 17 y 24 novena posición Piratas de Campeche con 11 y 30 y en la décima posición los Tigres de Quintana Roo con 11 victorias y 32 derrotas así está esto señoras y señores en la zona sur cuidadito 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 cuál es el tuyo para ser el campeón en esta edición 2024 en esta liga mexicana de béisbol está en la zona norte o está en la zona sur déjalo en los comentarios y y y y y y y